Yo no quiero que usted pueda hacer esto sentadito por favor, perdone la molestia El que no puede quedarse de pie se puede quedar sentado Pero si usted puede, póngase sobre sus pies, levante la mano y cante conmigo por favor Te adoramos, a lo que está cayendo, a lo que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Y solo se va a perder Y su gloria tocan de él Cuando su gloria cae, las cosas cambian Algo está cayendo aquí A ver, díganlo conmigo Es tan fuerte sobre mí Y solo se levantaré Y solo me acogiaré Que caiga esa gloria A ver, ya salido Está cayendo Y solo se levantaré 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 Gracias.